Hoy vamos a conocer a la ONG Adelante. Ellos vienen trabajando hace muchísimos años en nuestra ciudad por entrega de mochilas, útiles escolares, alimentos y otras campañas que han realizado en el tiempo. Para estas fiestas decidieron realizar canastas navideñas. Vamos a conocerlos, qué es lo que hacen, cuáles son los protocolos que siguen y cómo se preparan para ayudar a las familias en estas fiestas. Bueno, Adelante comenzó en el 2016, cuando éramos ocho amigos y empezamos a trabajar y a Barreno Gol y nos dimos cuenta de que había que hacer algo más, más allá de ir y llevar alimento, llevar ropa. Así que empezamos a dar apoyo escolar y de un día para otro, hablando con Andrea y amigos en general, empezamos a juntar fondos, trabajando con sus pertenedores y con Fernando Cacopardo, con la Fundación Soporte y levantamos el primer salón en el nuevo Gol, que hoy en día ya es una casa de encuentro comunitario que trabaja con más de 200 familias del barrio. Bueno, a lo largo de esta pandemia nos vimos obligados a tener que cambiar el foco de nuestro trabajo, que apuntaba más a los niños y lo focalizamos más en las familias, en la atención que tenían que recibir las familias. Habiendo entregado más de 45.000 kilos de comida en total a todas las familias entre las dos entregas. Los voluntarios se fueron involucrando, la gente que nos conocía y ayudaba fueron haciendo donaciones, lanzamos la campaña Vos por una Familia y la gente donaba el dinero o los alimentos para armar los bolsones para entregar a cada familia en cada entrega. Y por eso nos parecía muy importante cerrar este año con un detalle especial para ellos, con un mimo al corazón, porque además de todas las cajas con la mercadería, con los productos navideños, a los nenes les vamos a llevar un juguete a cada uno para que puedan disfrutar en sus vacaciones. Y bueno, todo esto fue posible gracias a un montón de personas que se sumaron a colaborar, que lo hicieron durante todo el año y muchas que hicieron un aporte extraordinario ahora a fin de año comprando por los diferentes medios una caja para una familia y así es que pudimos llegar a estas 300 familias para poder acercarles este detalle especial de fin de año. ¡Fer, me falta una harina y una leche! Bueno, nosotros hoy somos entre 130 y 140 voluntarios. Cada voluntario trabaja en un barrio determinado o en un espacio de la ONG y ahí realiza su función y su misión dentro de la organización. Y todo aquel que quiera sumarse puede hacerlo a través de las redes sociales, nos puede escribir y luego de un proceso de ingreso puede formar parte de la ONG y trabajar a la par del resto de los voluntarios en la actividad que quiera o la que más se sienta a gusto. Hola, soy Matías. Estoy hace un año en la ONG Hoy estamos en lo que es armado de cajas para la entrega navideña. Estamos juntando desde alimentos no perecederos, alimentos de Navidad para entregarle a cada familia de todos los barrios. Así que invitamos a todos a que se sumen a colaborar. Están las listas de las familias, por ejemplo, de una de las familias la cantidad de integrantes por barrio está organizado para más o menos saber las cantidades, las cajas, cómo deben ser organizadas, tener una mejor organización a la hora de la entrega, que los equipos puedan saber de quién es cada caja porque está personalizada y cada una lleva su apellido, por ejemplo. Me sumé a la ONG para poder devolver un poco todo lo que tenemos a las personas que más nos necesitan y para luchar por la igualdad de oportunidades para todos. Es una experiencia que me cambió la vida personalmente porque sumarme me hizo darme cuenta de muchos privilegios que yo tenía. Si no sos voluntario podés sumarte o trayendo donaciones a la sede o a cualquiera de los puntos de recepción de la ONG con juguetes, alimentos o cualquier cosa que vos veas que por ahí tenés para donar y nosotros le vamos a dar un buen uso o a través de a poder ser donante mensual de la organización. Nosotros tenemos en nuestra página web un link en donde vos podés donar mensualmente el monto que vos quieras además de las campañas fijas, anuales por ejemplo, las campañas de alimentos por ejemplo, la caja navideña el inicio de clases que son campañas estrictamente de ese momento y en donde vos podés realizar una donación de lo que estamos buscando o en dinero también para comprar carpetas, juguetes o lo que sea necesario en la campaña determinada. Hola, soy Jimena estudié hace un año en la ONG y me sumé porque creo que todos merecemos una oportunidad y está bueno devolver un poco la suerte que tuvimos para que todos tengan una vida mejor y generar esperanza con este grupo tan lindo. Como pudimos conocer la ONG Adelante está compuesta por un grupo de chicos jóvenes que están dispuestos a ayudar y colaborar con los más necesitados de la ciudad. Ustedes también pueden sumarse no se pierdan la oportunidad de hacerlo todavía están a tiempo busquen las redes sociales de la ONG y allí les dirán cómo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!